¡Hola, hola, hola! ¡Qué lindo! ¡Con Napa otra vez! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta! ¡Buenos días! Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Es un placer enorme dar comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa. Y un programa que se las trae. ¿Cómo es este programa? ¡Es imperdible! Sí, absolutamente, imperdible, lindísimo, con lindísimas cosas. Un programa femenino, todas especialistas femeninas, todas talentosas, todo lo mejor. Como solo bienvenidas te lo puede presentar. Y ya mismo paso a contarte, mi reina, quiénes nos visitan en el día de hoy. ¿Dale? ¡Ahí vamos! Se encuentran con nosotros la señora Mónica Sayus, que nos va a pintar flores en doble carga. También se encuentra con nosotros la señora Silvina Buquete, que nos va a hacer una cortina, perdón, una cortina de enrollar con cestería. Lindísima, súper original, muy original. Y también se encuentra con nosotros la profesora Mirta Vizcardi, que hoy nos enseña técnicas para hacer un trencito precioso para una torta infantil. Y no quiero olvidarme de mandarle un feliz, muy feliz cumpleaños a Matías Corradi, que me lo pidió, por favor, saludos. Que lo pases muy, pero muy feliz. Encantada de saludarte. Gracias, Matías. Bueno, arrancamos el programa, mi reina, ¿qué te parece? Y no quiero hablar solamente de mi reina, porque me dicen, pero hay muchos hombres también mirando. Y es verdad, tenemos especialistas hombres, así que voy a tener que empezar también a hablarle a ellos, me parece. Si no, estamos haciendo mucha diferencia. Bueno, para ustedes también que están ahí. Arrancamos con el programa, ponete cómoda, pónganse cómodas. Todos, todos, un tecito, un cafecito, un mate. El dulce la ponemos nosotros, como siempre. Y damos, arrancamos. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba! ¡Sí! Artística Divu, acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadivu.com Infodivu, arrobaartisticadivu.com Bueno, y aquí estamos con la señora Mónica Sajoso. ¿Cómo estás, linda? Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, un placer. Bien, bien. Hace mucho que no te veíamos. Igualmente, pues, hacía rato que no venías, y es cierto. No, contenta de estar acá en tu casa y visitarlos, la verdad. Lo pasamos muy bien juntos. Nosotros también. Gracias. Bueno, tenemos técnica de doble carga. Vamos a hacer orden en el taller, así que un portaacrílicos y un portapinceles y técnica de doble carga. Perfecto. Te escuchamos, Mónica. Gracias. Bueno, y como le decía, Norma, es un trabajo sumamente fácil, te diría que para principiantes. Y mira cómo vamos a trabajar. Vos, en tu caso, vas a elegir la paleta de color que quieras para dar el fondo. Yo, en este caso, con una pinceleta de fibra sintética, que tiene un pelo muy suave, di toda la base de azul naval. Y por el otro lado, tomé un pincelito, un pincel chato de fibra sintética, y mira lo que me puse a hacer. Con esta paleta nueva de colores pasteles que tiene Artística Dibu, comencé dando una doble carga de este rosa chicle que es precioso y carmín. Voy a cargar muy bien el pincel, caminándolo en esta paleta descartable, bien achatando el pincel. Ves, acortándolo para que la pintura suba por la fibra hasta la parte metálica. ¿Por qué hasta la parte metálica? Fíjate que yo hice un diseño en blanco muy claro. Porque lo que vamos a hacer es fácil. Vas a tirar pinceladitas bien chiquitas y delicadas para formar estos malvones. Una a una. Fíjate que acá las pinceladas están encimadas. Ves que el otro diseño viene por arriba. Entonces lo que vos tenés que hacer para que esto quede bien, fíjate que buen poder cubritivo, ¿no? Porque estoy en una base sumamente oscura y sin embargo cubre perfectamente de una sola mano. Cuando yo voy a encimar una pincelada a la otra, voy a incorporar un poco en el extremo del lado del rosa chicle, del lado izquierdo de tu pincel, un poco de blanco antiguo. Y entonces sí, voy a venir a deslizarme por encima del pétalo que hice anteriormente y va a cubrir muchísimo más. Fíjate que los pétalos se despegan y en realidad son pétalos repetitivos. Fíjate que lo único que hago es cambiar la posición del comienzo y la finalización del pétalo. Ves que voy a sacar uno acá. Entonces levanto el pincel y fíjate que buena calidad que tiene este pincel porque de donde yo lo apoyo, fíjate, decido levantarlo y la pincelada parece que se recortara. Entonces a vos te da una terminación exacta que necesitas. No me voy a detener más porque es simplemente seguir repitiendo la pincelada y encimando los pétalitos. Una vez que vos hiciste esto, fíjate que yo en un paso más adelantado, con un liner y verde óxido de cromo, lo que me puse fue a trazar los tallos ya previo antes de hacer la hoja. Una vez que tracé todos los tallos, voy a darle terminación a la flor. Fíjate que fue sucesivo. Dejé un poquito para que tire la pintura que prácticamente se seca y voy a definir lo que son los centros. Una vez que hicimos eso, dejo el liner y voy a tomar un pincel chato, en este caso es el número 20 porque como quiero hacer esta hoja de malvón, voy a empezar a cargar el wenge y el verde óxido de cromo. Fíjate que voy a hacer una doble carga. Voy a cargar muy bien el pincel y te digo más, en mi paleta descartable voy a poner una gota de agua donde en esa gota, por medio de esta gota, voy a hidratar la fibra del pincel ya cargado con la pintura y lo voy a acostar muy bien. Entonces voy a girar un poquitito mi base y fíjate, me voy a parar en este extremo y voy a bajar el pincel y voy a ir recorriendo toda la superficie. Cuando llego al otro lado siempre miro que el verde óxido de cromo me quede afuera. Una vez que recorrí todo el extremo, toda la superficie te va a quedar así. Voy a volver a enderezar esto y fíjate, en un paso más adelantado volví al verde óxido de cromo pero lo apastelé con un poquito del verde antiguo. Fíjate que con muy pocos colores realicé absolutamente todo. Entonces de acá del borde hacia adentro empezamos a sacar las nervaduras y una vez que hicimos y diseñamos todo eso, mirá lo que vas a hacer. Con la misma paleta y un pincel angular previamente hidratado, fíjate que le saco el excedente de agua, voy a caminar como quien va a hacer un flotadito, solamente para iluminar el contorno de las hojas. Así, empujando a la pintura, ¿ves? Vas iluminándola. Después es completar con florcitas blancas, pero de esta forma y dándole como rayitas una al lado de la otra por toda la superficie le da la luminosidad a la pintura. ¿Viste? Totalmente. Bueno, lógico, después le vamos a dar la protección con barniz poliuretánico para poder higienizarlo bien y nada más, ya disfrutarlo. Ya disfrutarlo. A cargarlo de acrílicos y a disfrutarlo. Lindísimo trabajo. Bueno, gracias. Gracias, Moni. Gracias a vos por la invitación. Será hasta la próxima. Hasta luego. Y ahora continuamos con Silvina Buquete que nos va a hacer una cortina de enrollar en cestería. Gracias. El Tigre Fibro Fácil. Ventas por mayor y menor de artículos en Fibro Fácil. Contamos con el mejor surtido de artística. Todo para el artista y artesano. Ventas a todo el país. Te esperamos en nuestras dos sucursales. En Devoto, Lope de Vega 3385. O en Núñez, Cabildo 3251. O a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar Globos Tuki. Productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados. Diversidad de medidas en látex y metalizados. Lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, mica y películas y series. Globos Tuki. Fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Bueno, y aquí estamos con Silvina Buquete. Hola, Silvi. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Bien, bienvenidas a todos. Bien, ¿te gusta el trabajo de hoy? Me encanta. Qué original. Sos creativa, ¿eh? Es que... Sos creativa. El material... Es que está ahí a la mano para hacerla. Lindo, lindo, lindo. Y bueno, es otra manera de usar este material. Perfecto. Y esto es con papel madera. Esto es papel madera, sí. Ahora lo voy a explicar. Lindísimo. Bueno, te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, vamos a comenzar a hacer esta cortina que realmente es lindísima. Es muy práctica. Y van a ver el sistema de enrollar que muchos me preguntan qué es. Es muy fácil, ¿eh? No es complicado para nada. Les cuento que yo en esta ocasión usé papel madera. ¿Por qué? Lo podemos haber hecho en papel de diario, pero ¿qué pasa? Tenemos que pintar cada una de las varillas y quizás es bastante trabajo. Pero bueno, lo pueden hacer también. Eso no es ningún problema. Pero a mí me pareció mucho más práctico y fácil hacerlo con papel madera que ya viene de este color. Lo que vamos a hacer el papel es cortarlo. El papel madera también viene mucho más grande. Entonces también tenemos que tener en cuenta la medida de la ventana donde lo vamos a colocar. Yo en este caso corté la mitad de la tira de un papel, ¿sí? Entonces, lo vamos a cortar como siempre en tiras de 10 centímetros, más o menos de ancho. Y con la aguja de tejer vamos a colocar así en el borde y vamos a ir haciendo las varillas. Miren que el papel madera es un poco más grueso que el papel de diario, pero igual se pueden hacer perfectamente estas varillas. ¿Ven? Así entonces vamos a ir enrollando todo el papel. Cuando llegamos al extremo, como siempre hacemos, le vamos a colocar el pegamento bastante. Y ahí entonces vamos a hacer esto, pegar bien. Y una vez que está bien pegado, retiramos la aguja y ya tenemos entonces la varilla preparada. De esta manera vamos a preparar más o menos unas 40. Yo les digo para empezar, porque hay que ver también el tamaño de la ventana. Eso téngalo en cuenta tanto el ancho como el largo de donde lo van a colocar. Una vez entonces que tenemos todas las varillas, vamos a comenzar a coserlas o atarlas. Para esto yo voy a usar, yo acá tengo al costado unos hilos, que son unos hilos encerados. Que con estos hilos vamos a hacer el tejido decorativo de esta cortina. Primero entonces vamos a tomar, por ejemplo, vamos a cortar el hilo. Recuerden que este hilo tienen que, van a tomar la medida de la ventana, por ejemplo, así es de un metro de largo, van a tener que cortar dos metros. Siempre el doble del largo que va a tener la cortina. Entonces lo cortan, lo van a doblar así al medio y con esto vamos a hacer un punto que las que ya me vieron hace rato haciendo esto o tienen las revistas de cestería, se llama, es un entrelazado doble o punto peruano. Entonces vamos a colocar así el hilo, vamos a colocar dos varillas. Yo en este caso podemos hacer de a dos varillas o de a cuatro, depende del tamaño. Yo voy a tomar dos, en este caso las voy a colocar en el medio del hilo y fíjense que una de las colitas del hilo está por arriba y la otra queda por debajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La que está abajo la corro y la que estaba arriba lo dejo acá. Tomo otras dos varillas, las apoyo ahí y este hilo que está por arriba lo bajo y este que está abajo lo subo. Así es el entrelazado doble, es sencillo. Ahí, vuelvo a poner este hilo de arriba y el que está abajo lo corro. Así entonces vamos a hacer todo el entrelazado y vamos a ir tejiendo hasta unir todas las varillas. Una vez que hice esto, yo les voy a mostrar que acá traje ya unas unidas. Fíjense que hice una de un lado del mismo color, hice del otro y también seguí con el color naranja. Yo voy a dar vuelta y con el color naranja voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner así la mitad, vamos a agarrar de a dos como yo les decía en este caso y entonces acá, ya como tengo tejido, es más fácil. Yo voy a colocar la que estaba arriba, pasa por debajo. Esperen que las vamos a levantar. De dos varillas, ahí. La que está arriba, de vuelta, pasa por debajo de otras dos. Esta que está arriba, pasa por debajo de las dos siguientes. Y miren cómo se va haciendo el tejido sin ninguna dificultad. Este trabajo es fácil. Yo voy a repetir todo lo que haga de un lado, lo voy a repetir del otro lado para que me quede simétrico. Y una vez que hice esto, también lo voy a decorar, por ejemplo, con estas cintas. Es una cinta bies que yo en este caso las pasé. Para que quede más decorativo y se noten más, las puedo ir pasando. Por ejemplo, miren, tomo dos y la paso. Vuelvo a salir por acá. Acá hacemos como la técnica de entrelazado común. Voy por arriba y voy por abajo. Así, sencillo. Yo elegí estos colores porque me gustaron cómo quedaba con este papel. Pero ustedes pueden elegir otros colores. Una vez que está así, ya tendría lista mi cortina. Yo la decoro, le vamos por la cantidad de cinta y de hilo que nosotros queremos. Una vez que está así, vamos a hacer el sistema de enrollar. Vamos a dejar esto por acá. Y yo les voy a mostrar lo que vamos a usar. Para hacer el sistema de enrollar, primero necesito una varilla. Una varilla que tiene que tener el largo de la varilla de papel que hicimos. Y para poder hacer el sistema este, vamos a tener que colocar uno o dos de estos ganchitos que se llaman pitones. Así los piden. Hay otros más grandes o también pueden ser estos chiquitos. ¿Por qué? Porque si la varilla, si la cortina es grande, tendríamos que colocar dos. Pero en el tamaño que yo hice, por ejemplo, con uno ya fue suficiente. Esto, entonces, lo que voy a hacer, mira, acá les traje otra más armada. Las voy a pegar, la varilla del lado de atrás de la cortina, vamos a pegar toda la varilla en un borde. Voy a dar vuelta y voy a colocar este pitón en el centro. Una vez que hice esto, voy a tomar un hilo, que sea más o menos del mismo color. Vamos a atar un extremo al pitón que está acá. Voy a pasar. El hilo lo voy a pasar todo por la parte de atrás, ¿sí? Salgo, voy a enhebrar por acá, por el centro, este hilo. Y miren que cuando yo tiro, miren cómo se enrolla la cortina. Simple, sencillo. Así es como se hace este sintet. ¿Ves? ¿Ves qué fácil? Tirás y se va enrollando perfectamente sin ningún otro mecanismo. Es bien sencillo. Es bien sencillo y ya tenemos una cortina lista para poner en cualquier lado. ¿Te gustó? Bárbaro, bárbaro. No, no, me pensé que se hace con conjo. Es un sistema muy sencillo. Sí, 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 sí. Y recuerden que, bueno, si quieren hacerlo con papel de diario, también se puede hacer sin dificultad. Claro, lo que pasa es que le da el color justo. Y porque es para simular un poco las cortinas de junto, que tan lindas quedan en todos lados. Tan lindas y además con las cintas visualizan mucho mejor. Y hay que barnizarlo, porque hay que barnizarlo para después limpiarlo, pasarle algún, se puede ensuciar. Entonces, bueno, hay que barnizarlo para poder tenerlo bien. O cualquier mancha o cualquier cosa no se pega. Exacto. El papel de este color se mancha rápidamente. Claro, y si no, se absorbe. Entonces, mejor barnizarlo para que quede bien terminado y podamos usarlo tranquilamente. Bárbaro. Bueno. Fantástico. Nos vemos la próxima. Y espero que lo hagan, ¿eh? Sí, lo van a hacer seguro. Seguro. Bueno, y ahora seguimos con Mirta Vizcardi, que nos va a hacer un lindísimo trencito para decorar una torta infantil. Todas tus ideas, hacelas realidad con productos Parpen. Calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Flavor, esencias y colorantes para repostería y porcelana fría. Visítenos en www.flavor.com.ar Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirta Vizcardi. ¿Qué tal, Norma? Hola, Mirta. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien acá con los proyectos de tortas infantiles. Infantiles, lindísimo el trencito, realmente precioso, precioso, redulce. Sí, lo lindo es que la gente para decorar tortas tiene que aprender técnicas. Y lo que vamos a desarrollar hoy son diferentes técnicas. Como podemos hacer las vías del tren, como podemos hacer la chimenea, la técnica para hacer los cilindros. Todo eso es muy importante a la hora de realizar el trabajo. Perfecto. Te escuchamos con atención. Gracias, Norma. Bueno, cuando nosotros comenzamos a decorar una torta, tenemos que realizar diferentes tipos de decoraciones. Y para ello tenemos que saber las técnicas de cómo realizarlas. Entonces nos vamos a dedicar a, cuando uno tiene que hacer, supongamos, las vías de un tren, cómo tiene que cortar esas tiras, cómo tiene que amasar, cómo tiene que estirar, cuáles son los grosores. Eso es lo más importante cuando uno decora una torta. Nosotros vamos a trabajar con masa para forrar, que la receta ustedes la van a tener como siempre en la revista. Vamos a teñirlas con los colorantes, con los colorantes de flavor. Vamos a hacer, como siempre, una bolita. Lo que voy a hacer, voy a hacer un pequeño cilindro para realizar las vías del tren. En este caso voy a colocar dos varillitas, que pueden ser dos varillas de madera, en este caso son de acrílicos, pueden ser palitos de brochet, no importa cuál fuere, lo que pasa es que tienen que ser las dos exactamente iguales. Acá lo estoy colocando sobre la placa de párpel y el palito, que es genial porque no se adhiere la masa, también de párpel. Vamos a estirarla. Ustedes fíjense que lo que hice yo, usé estas varillitas, que pueden ser también varillitas de madera, para poder lograr exactamente el mismo grosor de todos lados. Con esto, que es un cortador de pisa, lo que voy a hacer es hacer una parte recta, voy a retirarlo, voy a poner la varilla aquí al costado. ¿Para qué lo hago? Para que cuando yo vaya a cortar esto no se deslice y se mueva. Entonces, voy a colocar el cortador ahí, voy a pasar y ahí voy a cortar una tira. Así puedo realizar todas las que yo quiero. Acá esto me quedó con una arista, entonces lo que voy a hacer para redondearlo, voy a pasar los dedos así suavemente para poder redondear estas tiritas. De esta manera voy a realizar todas las que yo necesite para realizar las vías del tren. Entonces, voy a hacer las curvas, voy a hacer las líneas rectas, todas con esta misma, pero con esta misma técnica es excelente. Ahora les voy a explicar cómo pueden hacer ustedes para realizar, supongamos, los cilindros que cubren la parte de arriba del trencito. Entonces, yo voy a utilizar siempre la misma masa. Entonces, yo voy a hacer siempre una bolita. Puedo poner un poquitito de manteca vegetal en las manos. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cilindro? Miren, si yo lo hago con los dedos, lo que voy a hacer es marcar toda la masa, no me va a quedar redondo. Entonces, primero lo realizo con la palma de la mano. La voy a girar sobre esta superficie y luego me voy a ayudar con algo que es magnífico, que es un alisador para tortas o fratacho. Lo llamamos de las dos maneras. Acá están este que lo tiene parpen. Fíjense que acá no quedó parejo. Entonces, yo con esta herramienta lo que voy a hacer es totalmente alisar y dejar que todo este cilindro quede totalmente parejito y de la misma forma. ¿Ven? Voy alisándolo. Entonces, al estar esto totalmente recto, me queda parejo. No lo deben usar de esta forma. Lo deben utilizar en forma horizontal. Entonces, así van haciendo todas las partes del dechito que ustedes ven en el tren para realizar el cilindro siempre que tenga el mismo tamaño y la misma formita. Bueno, ahora vamos a hacer la chimenea. ¿Cómo tenemos que hacer la chimenea? Fíjense, vamos a realizar bolitas de diferentes colores, pastas de distintos colores. Acá tengo en color naranja, en color rojo, en color verde, azul. Miren, acá tengo diferentes colores. Entonces, ¿cómo hago? Hago una bolita. Vamos a colocarlo sobre la mesada. Aplano siempre con esta parte de la mano, que es la parte más mullida, la parte que no me va a dejar marcas. Entonces, voy a hacer un cilindrito. Hago así simplemente para que la arista quede más marcada. Entonces, voy a hacer una. Luego, tengo una roja. Hago lo mismo con la roja. Vamos a calcular que me quede más o menos del mismo tamaño. Vuelvo a hacer lo mismo. De esta forma. Y entre una y otra, lo que voy a hacer yo, va a ser pegarlas. Voy a utilizar, como siempre, el pegamento, que para mí es muy bueno y siempre utilizo el mismo, que es el CMC. Miren, coloqué un poquito de pegamento y luego retiro el excedente, porque esto tiene que quedar así, ¿ven? Como mordiente. Si yo le coloco mucha cantidad de pegamento, lo que voy a lograr es que resbale. Al revés de lo que la gente imagina que pega, no, va a resbalar la masa que le colocamos encima. Acá hacemos el otro. Entonces, de esta forma, vamos a hacer bolitas de diferentes tamaños. Siempre marcamos un poquito así los costados y vamos a pegar uno sobre el otro. Fíjense qué sencillo que es. Esto no tiene por qué quedarles todo parejo porque es un trencito que tiene que quedar con movimiento. Entonces, no afecta para nada que todos nos queden parejitos. Al contrario, es más lindo que queden uno más chatito, el otro más gordo. De esta forma, vamos a ir colocando uno sobre el otro. ¿Ven? Ahí vamos a colocar el azul. Y después vamos a colocar el último. Ahí, de esta forma. Pegamos la parte de arriba, ponemos este aquí. Y después lo que vamos a hacer para que me quede parejo, apenitas voy a girarlo un poco para darle un poquito de forma. Entonces, al girarlo ya me queda un poquito más formadito. Y de esta manera hacemos la chimenea. Ahora, una vez que terminamos la chimenea, vamos a hacer el circulito que va a ir en la parte de arriba. Que es simplemente una bolita que la vamos a pegar. ¿Sí? Y para las ruedas, vamos a colocarlo así. Esta es la bolita. Recuerden que la mano siempre tiene que estar cerrada. Porque si no, nos va a quedar un plato volador. Y la bolita va ahí arriba. Y ahí tendríamos la chimenea. Ahora, vamos a hacer una rueda. ¿Cómo hacemos las ruedas? Las ruedas tienen que ser totalmente torcidas porque quedan mucho más simpáticas cuando uno hace las rueditas de este tren torcidas. Recuerden que siempre tenemos que darle calor a la mano. Tenemos que aplastar bien la masa entre las palmas de las manos para darle calor. Y para sacar todas esas grietas que pueden llegar a quedar. Vamos a ponernos un poquito aquí de manteca. Ahí está. Vamos a hacer apenas como si fuera un ovalito. Y con la palma vamos a presionar un poco para que esto me quede como redondeado. ¿Ven? Para las ruedas de este trencito. Con el bolillito lo que voy a hacer es la parte central. Voy a marcar. Y después puede ser con un pedacito de pasta roja o de cualquier otro color. Se lo coloco en el centro. ¿Sí? Acá colocamos una bolita. Esta bolita la colocamos ahí en el centro. Y ahí estaría una de las rueditas. ¿Qué te parece? Una ruedita. Súper sencillo. Súper fácil. Con técnicas que son lindas para hacer. Es simplemente dar forma. Utilizar y conocer nuestras manos para darle las diferentes formas. Y no necesariamente tienen que ser todas perfectas. Y no con molde ni cortar nada. Ni con molde. Para que las chicas, las señoras y señores practiquen. Aparte le ponemos esencias y es muy rico para comerlo. Es riquísimo además. Sí. Además rico. Riquísimo. Hermoso el trencito. Me encantó. Gracias, Norma. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bueno, y hemos llegado al final del programa del día de hoy. Pasó rapidísimo, rapidísimo. Pero creo que hemos hecho cosas lindas. Todas accesibles, fáciles, prácticas. Así que es cuestión de ponerse y hacerlas. Sacamos lo bueno de ti. Sacamos lo bueno de nosotros. Este es el mundo de ideas y creaciones de bienvenidas. ¿Qué te parece? ¿Sí? Nos vemos mañana nuevamente. Si Dios quiere, por supuesto que sí. Claro que sí. Con otro programa lindísimo. Un beso enorme. Las quiero muchísimo. Las espero mañana, si Dios quiere. Gracias por estar. Gracias por permitirme entrar en tu hogar. Y mañana nos estamos encontrando nuevamente. Segura estoy. Sí, con otro lindo programa. A divertirnos, a pasarla bien. Chao. Y disfruten también de este día único, maravilloso e irrepetible. Cuídense, amense. Chao. Hasta mañana. Las quiero mucho. Chao. Gracias. Gracias. ¿Quién te mira? ¿Quién te piensa y te ama? Como yo? Gracias.